¿Cansado de que tu portátil se congele, se cuelgue y tarde un montón en arrancar? ¿Quieres uno nuevo? Empieza a operar con IQ Option para poder permitírtelo. Una cuenta de demostración recargable de 10 mil dólares y una gran colección de videos educativos te esperan. Sigue el enlace de la descripción para instalar la aplicación y operar con IQ Option directamente desde tu PC. Sí, tenemos un nuevo colaborador en el canal. Jojo. Está haciendo un ruido que no me gusta nada. A ver, vamos a ver. ¿Cómo están mis queridos amigos? Así es, tenemos un nuevo colaborador en el canal. Y esta vez tenemos un filtro cónico, en realidad es bicónico, para el Corsa. Y esta vez fue la empresa Turbo Accesorios. Turbo. Sí, Turbo. Turbo, ¿viste qué decís? Turbo en YouTube. Todos los huevos los locos. Bueno, Turbo Accesorios. Ellos fueron los que nos mandaron esto esta vez para pintar la cosa. Tenemos esto también, que esto no viene incluido. Nos mandaron solo el filtro. Vamos a abrir para ver cómo es. Y empezamos con la instalación. Bueno, vamos a abrir la cajita a ver qué tiene adentro. Obviamente está el filtro. Abrazadera. El filtro bicónico. Se le dice bicónico porque acá tiene otro cono más. No es de esos sellados. Opa, acá adentro hay algo. Me han mandado un regalito. Miren, un llavero Turbo también. Todo Turbo. Muchas gracias por este llaverito. Está genial. Estos los venden ellos en su tienda. Este seguramente lo vamos a estar regalando a alguno de ustedes. Y bueno, este filtro yo lo podría haber adaptado a la manguera que trae el Corsa. Pero decidí hacerme esta admisión de caño. Que consta de un pedazo de caño de 3 pulgadas. Esto me lo hizo mi escapista amigo. Caño de 3 pulgadas. Y adentro le entra justito un caño de 2 pulgadas. Lo soldo acá. Y bueno, lo prolijo todo. Me lo hizo un soporte para ponerlo en el soporte de la filtrera original. Y esto fui a una casa de goma. Tiene que ser de doble medida. Porque la medida de esto no coincide con la de la mariposa. Así que van con la manguera original del Corsa. Y le dicen, mira, quiero que tenga esta boca y esta boca. Y te buscan una que coincida. También tengo pintura negra para pintar el caño este. Que ahora lo vamos a estar pintando. Y una cinta azul. Para darle un look de manguera siliconada. A esta goma negra aburrida. Es un tip. De pobre. Lo vamos a estar encintando todo. Para ver como cambia. Así que vamos a ir con esto para ya instalarlo en el auto. Bueno, listo. Ya lo desengracé bien. Lo limpie todo en la parte de adentro también. Porque lo vamos a pintar todo completo. Para que no haga óxido del lado de la admisión. Bueno, mientras esperamos que se seque el caño y su pintura. Vamos a encintar esto. Bueno, ahí tienen el resultado. Yo creo que bastante bueno. Me gusta más que toda negra. Tiene sus detalles. Pero va mejor. Ahora lo vamos a pegar bien acá adentro. Pero quedó mucho más fachera. Bueno, mientras se seca el fucking caño. Así que me está quedando como el orto. Voy a sacar la filtrera. La trazadera. Y desanclarlo de ahí abajo. Y ahí atrás. Y listo. Ya sale. Una papá. Bueno, listo. Ya lo saqué. Ahora hay que sacar las abrazaderas. Estas que las vamos a usar. Estas de acá también. Y el sensor este. Este sensor. Que es el que va adentro. Captando. Hay que ponerlo en la otra admisión. También hicimos un agujerito acá. Para la planchuela que le pusimos a la admisión. Y que quede amarrada. A esta base. Bueno, acá tengo el canito ya seco. Me dijo que lo voy a poner. Horrible. Me quedó. La mierda. La pintura de esa todavía sigue fresca. Pero bueno, la vamos a poner igual. Se me chorreó. Me costó bastante meter la manguerita. Pero vamos a clavarla acá. También no va a costar. Me olvidé poner las abrazaderas. Qué pelotudo. Fíjense. La pintura esta. Sigue húmeda. Miren. Un día después. No puede ser tan mal. Bueno, ahora. Tengo el agujerito ahí. Voy a pasar la tuerca al tornillo. Lo miramos bien. Ajusto todo. Pongo el filtro y salimos a probar. Vamos a poner. Talsa ajustito. No hay que poner ningún adaptador. Ni nada. Está hecho a medida. Esto es 3 pulgadas. Abrazadera. Ahí va. Abrazadera pelotudo. Bueno, ahora ajustamos las dos abrazaderas de la manguera siliconada. guiño, guiño y listo, ya estaría ah no, antes tenemos que poner el pendorcho este el sensor de aire lo vamos a poner acá que obviamente dejamos un espacio entre la mariposa y el caño para poder meterlo así que lo vamos a hacer con un cuchillito le hacemos una cruz y metemos la punta listo ahora vamos a dar arranque a ver si no tiene ninguna falla rara vieron como arranca el pelo con el nuevo kit de Ferrazzi arranca el pelo, regula muy bien regula mucho mejor y la verdad que responde mucho mejor al acelerador, antes tenía como una quedada una ahogada cuando yo utilizaba, ahora responde enseguida eso mejoró muchísimo y bueno, ahora vamos a ver con el filtrito a la mierda, como suena y eso nos da ese escape este auto no tiene escape vamos a ver con el filtro bueno para que lo tengan en cuenta esto lo pueden conseguir en turbo accesorios no sé lo que cuesta la admisión me salió 800 pesos el caño hecho con todo el trabajo después gasté entre la manguera y la pintura y la cinta unos 300 pesos más así que en total esto me salió 1100 pesos más o menos bueno ahora sí vamos a ir a dar una vueltita a probar cómo quedó con el filtro también vamos a hacer una probada de 0 a 100 a ver si mejoró algo con todo lo que hemos hecho lo alineamos le pusimos gomas nuevas le cambiamos la suspensión los cables las bujías y ahora el filtro así que vamos a ver por ahí bajamos algún tiempito voy a ir con los dos vídeos bajos así se escucha bien jajaja era muy bueno cuando lo voy peinando un poquitito el acelerador hace como un hace un zumbidito muy suave cuando lo fijas a fondo no es el mejor día para probarlo porque hace mucho calor la verdad que el motor con este calor que hace va a retirar un poco menos pero bueno igual lo vamos a compartir con ustedes uy como quedó desde que le hice toda la alineación cambio de cubiertas llantas todo el auto es otro no vibra más a derecho cambió muchísimo bueno ahora vamos a hacer un 0-100 a ver si mejoró algo vamos con otra más vidrios cerrados bueno vamos con otra tiradita un poquito más enroscados lo vamos a sacar está haciendo un ruido que no me gusta nada a ver vamos a ver ¿Me escuchan? Bueno, mi querido amigo, el ruido se agravó Me quedé parado acá en la ruta un rato Vamos a ver qué pasa, así que Acá te dejo, muchas gracias por hacerme el aguante Muchas gracias por mirar el video Dale me gusta si te gustó, comentame Y no olvides suscribirte si sos nuevo Nos vemos en la próxima, te mando un abrazo Nos vemos, chau chau loco